La Reina de la Noche La Uña de Dragón Te Lleva a los Infiernos Ella es tu adicción Te besa y te desnuda con su baile demencial Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella que será Su vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Se fue a New York City A la torre de un hotel Te ha robado la cartera Se ha llevado hasta tu piel Por eso no debía de tu copa de licor Por eso te besaba con narcóticos Es una gran cantidad de ser Te besa y te desnuda con su baile demencial Tú cierras los ojitos y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella qué será si vive la vida loca Y te dolerá si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Ella qué será si vive la vida loca Y te dolerá si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Vivir la vida loca Vivir la vida loca Ella es tu final, vive la vida loca Viene la vida loca SACRAMENTO ¡Gracias!